Compañeros y compañeras diputadas, dadas las condiciones económicas que el país y obviamente Quintana Roo está padeciendo por los efectos de esta pandemia que aún no concluye, tenemos que trabajar en paralelo por sistemas económicos que ayuden a que se fortalezca Quintana Roo desde su interior. No podemos estar esperando que absolutamente todo se resuelva con financiamientos que pueden generar que muchas empresas terminen quebrando por los altos intereses que en muchos casos se tienen con la banca comercial. Tenemos que mirar hacia adentro y de qué manera se va a fortalecer la economía interna, la propuesta que hoy se presenta y que será turnada a las comisiones que en un momento dirá el presidente de la mesa, tiene que ver con una fórmula muy sencilla. Quienes se inscriban en el registro único, tanto de productores como de artesanos y en general quien esté establecido ofreciendo bienes y servicios en Quintana Roo, que se inscriban en este registro único en proporción a quienes al monto que sea consumido en el mes tendrá descuento en el impuesto sobre nómina. De esta manera estaremos propiciando que se consuma lo local y que exista un incentivo que tenga más relación dentro del sector privado para irse fortaleciendo y al mismo tiempo generamos que la economía informal pueda pasar a ser formal al ofrecer este tipo de estímulos. En resumen, de esto se trata y existe en la propia iniciativa una tabla que señala las proporciones que pudieran ser objetos de descuento en proporción, insisto, al consumo de lo local. Si queremos a Quintana Roo, debemos fortalecer la economía interna. ¿Qué mejor manera de fortalecer la economía interna que con incentivos fiscales que ayuden al empresariado a afianzarse y a obviamente recuperar los empleos perdidos? Es cuanto. Muchas gracias.